Es sumamente decepcionante ver que colegas parlamentarios hayan decidido obviar de los mecanismos de consenso que estaban obligados a llevar a cabo porque el encargo se hizo a toda la junta de portavoces y a los designados uno por bancada y que hayan prescindido de dos bancadas y hayan tratado de hacer una especie de repartija simplemente diciendo bueno aquí ya no evaluamos personas, aquí ya no establecemos criterios de conversación sino simplemente agarramos un cuchillo, ponemos la torta en medio y al que se lleve el pedazo más grande acomode el lugar y creo que esto demuestra y desnuda un poco lo que ya gran parte de la opinión pública venía diciendo en el sentido de que no ha sido un reparto, ya estaría eso un poco algo cuestionado, sino peor, una repartija que es algo que se hace con rebatiña y creo que eso ha llevado a que varios parlamentarios hayamos presentado ya una moción de orden del día para que se debata hoy día o si es posible mañana temprano para suspender la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el Banco Central del Reservo y la Defensoría del Pueblo solicitar además que se haga una nueva convocatoria de la junta de portavoces para que se establezca un mecanismo más adecuado, más consensuado y de mayor nivel de convocatoria y al mismo tiempo se ordene una investigación de este audio que se ha filtrado, ¿no es cierto? La moción la acabamos de presentar hace algunos minutos, está firmada por no muchos congresistas porque la mayoría están dentro del esquema del acuerdo, pero la he firmado yo, Velázquez Quesquén mi bancada, ¿no? Elías Rodríguez, la he firmado también Cecilia Taiz, Yehude Simons, Heriberto Benítez, Carlos Brusero ¿Qué tan posible?